Todos conocemos las historias de cuando la gente encontraba cosas geniales en el pasado. Pero el descubrimiento de baratijas interesantes no es un arte muerto. ¡Aún ocurre! Estos son los 20 tesoros más asombrosos encontrados recientemente. Número 20 La Bota de Cortés La pepita de oro más grande de México se encontró en el estado de Sonora. La encontró, irónicamente, un buscador de oro aficionado con un detector de metales de muy baja calidad. Cuando digo muy baja calidad, me refiero a que esta máquina no podía detectar metales a más de 15 centímetros de profundidad en el suelo. Tuvo la suerte de que, en sus primeras incursiones en busca de oro por el lecho de un río seco en el desierto de Altar, encontró nada menos que la pepita de oro más grande del mundo hasta ese momento. La suerte de este hombre es sencillamente increíble. Imagínate cómo se habrán sentido los buscadores de oro profesionales al oír esta historia. La llamaron la Bota de Cortés, ya que su forma se parece a la de las botas que utilizaron los españoles en la conquista de México. Pesa la increíble cantidad de 12 kilogramos de oro puro, más o menos 386 onzas de oro. De hecho, cuando se desenterró pesaba 14 kilogramos, pero acabó perdiendo 2 kilogramos durante el proceso de limpieza. Probablemente tenía mucha suciedad. Pero ahora está limpísima y su valor, teniendo en cuenta el precio de oro hoy en día, sería de 700 mil dólares. No está mal para un día de diversión, buscando oro en un río seco. Ahora es momento del tema curioso. Durante una excavación, unos tipos tropezaron con una mina. Abrieron esta mina y no creerás lo que encontraron dentro. Tres enormes jarrones de cerámica, cada una de ellas lleno de montones de viejas monedas. ¿Qué hallazgo tan extraordinario? Como siempre, danos tu opinión más abajo en los comentarios utilizando el hashtag TemaCurioso. Número 19 Un hombre encuentra oro por un valor de 3,7 millones de dólares en su nueva casa. Un francés ha encontrado 100 kilogramos de oro por un valor estimado de 3,5 millones de euros, o 3,7 millones de dólares. El joven había heredado la casa de sus familiares fallecidos y no esperaba hacerse rico de la noche a la mañana. El oro estaba escondido bajo los muebles de la casa situada en Evreux, Normandía, al norte de Francia. Y al parecer, estaba muy bien escondido. Pero, por lo que parece, lo habían puesto allí los parientes del joven. El tesoro contenía 5,000 monedas de oro, 2 lingotes de 12 kilogramos y 37 lingotes de 1 kilo. Estaba debajo de los muebles, bajo montones de ropa sucia, en el cuarto de baño. Fue comprado entre 1950 y 1960. Y los certificados de autenticidad se encontraron en la casa. El tesoro podría estar sujeto al impuesto de solidaridad patrimonial si el antiguo propietario no lo hubiera pagado ya. El heredero también tendrá que pagar el impuesto de sucesiones, que es del 45%. El joven desea permanecer en el anonimato, pero su historia está haciendo eco en todo el mundo. Todo comenzó cuando cambió muebles de sitio y encontró una caja de monedas de oro pegada a la parte inferior de uno de ellos. A partir de entonces, sospechó algo y siguió buscando. Pronto se convirtió en el dueño de un lujoso y extenso tesoro moderno. Número 18. Oro encontrado en un tanque. El inglés Nick Mead tiene una extraña afición. Colecciona tanques con cierta relevancia histórica. Su preciada colección supera los 150 vehículos militares. El último que compró a través de eBay fue un tipo 69 que había pertenecido al ejército iraquí. El tanque databa de los años 60, a pesar de que los iraquíes no lo utilizaron hasta los años 80. El coleccionista pagó una cifra asombrosa por su nueva joya, 35 mil dólares. Sin embargo, esa cifra era menor con el hallazgo que guardaba el tanque. Mead, precavido, decidió filmar cuando abrió el depósito de gasolina con la esperanza de que allí hubiera armas ocultas. En cambio, cuando lo abrió, descubrió cinco lingotes de oro valorados en más de 2,4 millones de dólares. La sorpresa de Mead fue en aumento a medida que sacaba uno tras otro. Cuando descubrió que el valor estimado era de unos 2,5 millones de dólares y que su inversión solo había sido de 35 mil dólares, se preguntó qué hacer a continuación. Le había tocado la lotería, pero ¿podría utilizarla? Al principio pensó en cambiarlo por dinero, pero no era una opción posible. No puedes vender exactamente cinco lingotes de oro en una casa de cambio sin que te hagan preguntas. Junto con su mecánico Todd Chamberlain, decidieron llamar a la policía y contarles su descubrimiento. Cuando los policías vieron el depósito, incautaron el oro. Se cree que el origen más probable de ese oro es Kuwait. Los lingotes acabaron en una caja de seguridad londinense mientras se espera que la justicia determine qué hacer con ellos. Pero, aunque no consigan nada del metal preciado, seguirá teniendo su increíble tanque. Número 17 Una pareja descubre que la silla que compraron en una subasta está rellena de diamantes. Durante el verano de 2016, los periódicos británicos se volvieron locos, relatando el gran descubrimiento que hizo una pareja mientras restauraba una vieja silla. Diez años antes, Angus y Angela Miller Brown compraron en una subasta un sillón destartalado por la módica suma de cinco libras, unos seis euros. Hasta que pudieron permitirse restaurarlo, simplemente decidieron guardarlo en su desván. Tras pasar seis años en el desván, Agnes decidió por fin restaurar el sillón. Mientras le quitaba el relleno, quedó sorprendida al descubrir tres joyas de diamantes. Un broche de 1890 y unos pendientes y un anillo de principios del siglo XX. El valor estimado de su tesoro es de 5.000 libras esterlinas, unos 6.000 euros. Angus decidió no decirle nada a su esposa y regalarle estas joyas en ocasiones especiales a lo largo de los años. A pesar del importante valor de estos diamantes, la pareja decidió conservarlos, al igual que la silla, ahora restaurada. Básicamente, la silla pagó su propia reparación. Y mucho más. ¡Qué gran negocio! Número 16 Una pareja de buscadores de metales encuentra un tesoro valorado en 5 millones de libras en un campo británico. Adam Staples y Lisa Grace, una pareja británica de 42 años, son buscadores de tesoros en su tiempo libre. En enero de 2019, mientras paseaban por un campo del condado de Somerset con sus detectores de metales, encontraron exactamente 2.571 monedas de plata. Tardaron cuatro o cinco horas en desenterrarlo todo. Este tesoro es muy especial porque tiene casi mil años de antigüedad. Las monedas datan de la época del rey Harold II, también conocido como Harold Godwinson, el último rey anglosajón de Inglaterra que reinó de enero a octubre de 1066, hasta que fue asesinado por William, duque de Normandía, en la Batalla de Hastings. Harold II solo fue rey durante nueve meses, por lo que las monedas de la época de su reinado son muy escasas y, por tanto, muy valiosas. Algunas de las monedas fueron acuñadas durante el reinado de William, el Conquistador. ¿Por qué se enterró semejante tesoro en un campo? Los expertos afirman que estas monedas habrían supuesto una suma considerable de dinero en la época y pertenecieron a una persona prominente y adinerada que probablemente las enterró para ponerlas a buen recaudo. La pareja entregó su hallazgo al Museo Británico, aunque aún no se ha estimado oficialmente. Los expertos creen que el tesoro podría valorarse en 5 millones de libras esterlinas. La mayoría de las piezas están en buen estado y podrían valer entre 1,100 y 5,500 euros cada una. La suma se repartirá entre Adam Staples y Lisa Grace y el propietario del campo, donde se encontraron. Número 15. 10 millones de dólares en monedas de la época de la fiebre del oro descubiertas en California. John y Mary, una pareja del norte de California, paseaban a su perro por su propiedad cuando tropezaron con una bonanza moderna. 10 millones de dólares en monedas de oro raras en perfecto estado, enterradas a la sombra de un viejo árbol. Habrán pasado por delante miles de veces, pero por alguna razón esta vez se dieron cuenta del tesoro. Algunas de las monedas alcanzarían un precio de casi un millón de dólares cada una. Casi todas las 1,427 monedas, cuyas fechas de emisión van de 1,847 a 1,894, están como recién acuñadas. Sin circular y, sin duda, son auténticas. Aunque el valor nominal de todas juntas solo suma unos 27 mil dólares, algunas de ellas son tan difíciles de conseguir que los expertos numismáticos estiman que podrían alcanzar un precio de casi un millón de dólares cada una. Es como si hubieran encontrado la olla de oro al final del arco iris, literalmente. No se sabe mucho del esposo y la esposa que desean permanecer en el anonimato, salvo que son adultos de mediana edad y que llevan varios años viviendo en la propiedad rural de la región aurífera de California, donde se encontró el tesoro. No saben quién lo puso allí, ni por qué, pero es justo decir que alguien de ahí arriba vela por ellos. Imagina que tu vida cambia tan deprisa hasta el punto de que puedes jubilarte cómodamente y no volver a trabajar ni un solo día de tu vida. Número 14 El oro más antiguo de la humanidad hallado en la necrópolis de Varna fue enterrado hace 6,500 años. Varna, situada en la costa del Mar Negro, es la tercera ciudad más grande de Bulgaria, reconocida como balneario y centro turístico, y por una historia que se remonta al siglo VI a.C., cuando un grupo de colonos griegos procedentes de Asia Menor la eligió como lugar para establecer su hogar. Aunque 2,600 años parecen muchos, esta cifra podría quedar eclipsada por otra ciudad que apareció cerca de Varna, que podría ser la más antigua de Europa. Y también está relacionada con los objetos de oro más antiguos de la humanidad, no se referimos a Blovdiv. En 1972 se descubrió un antiguo cementerio en la zona industrial de Varna, anterior a la ciudad fundada por colonos de Mileto y con gran presencia de objetos de oro y cobre en cada una de las tumbas. Desde entonces, se han excavado unas 300 tumbas, y también se han encontrado cerámicas, objetos de obsidiana y sílex, avalorios y conchas marinas. En el 2004 se pudo datar la antigüedad de la necrópolis entre 4,600 y 4,200 a.C., lo que situaría cronológicamente este yacimiento arqueológico en la Edad del Cobre. Uno de los elementos más sorprendentes de la necrópolis de Varna es la gran cantidad de piezas de orfebrería. Los objetos de Varna tienen el oro más antiguo trabajado por el ser humano. Entre los artículos elaborados con este metal precioso hay placas con figuras de toros, brazaletes y mucho más. Número 13 Este hombre encuentra una caja fuerte con 7,5 millones de dólares dentro de un almacén que compró por 500 dólares. El llamativo hallazgo fue revelado por el subastador Dan Dodson, conocido por el programa de A&E Storage Wars. El hombre estaba en un acto benéfico cuando una mujer se le acercó para contarle una historia. La mujer le contó que un amigo de su familia en los últimos días había comprado una pequeña unidad de almacenamiento llena de cosas. Se trata de un método muy utilizado en Estados Unidos para guardar cosas y que había encontrado en él una misteriosa caja fuerte. La primera persona a la que llamaron para que abriera la caja fuerte, al parecer, no consiguió abrirla. Así que llamaron a una segunda persona y, cuando consiguió abrirla, se llevaron una gran sorpresa. En la mayoría de los casos como este, las cajas fuertes siempre acaban vacías o llenas de objetos sin valor, como papeles. Pero esta vez, no. La caja fuerte no estaba vacía. De hecho, tenía 7,5 millones de dólares en efectivo en su interior. Sin embargo, los propietarios originales del almacén llamaron a Dodson en cuanto se dieron cuenta de que habían vendido toda su fortuna y también se pusieron en contacto con un abogado para negociar un acuerdo con el nuevo propietario. En un primer momento, los propietarios originales ofrecieron al hombre 600 mil dólares para devolver el dinero. Pero este pidió el doble de la primera oferta, es decir, 1,2 millones. La oferta fue finalmente aceptada, consiguiendo un beneficio increíble por una inversión de 500 dólares. Número 12. La joya de Middleham. La joya de Middleham es un famoso colgante de oro con zafiros en la segunda mitad del siglo XVII que se encontró en 1985 en la localidad inglesa de Middleham al norte de Yorkshire, cerca del castillo de la ciudad. Se conserva en el Museo de Yorkshire en York. Se considera uno de los mejores ejemplos de orfebrería gótica medieval inglesa jamás encontrados. Tradicionalmente, se le atribuían poderes mágicos y medicinales. El colgante se encontró enterrado cerca del castillo de Middleham en septiembre de 1985 gracias a Ted Seaton, quien estaba utilizando un detector de metales. En aquella ocasión, Seaton oyó un sonido que duró 15 segundos e inmediatamente se dio cuenta de que había encontrado un objeto precioso. Al no haber sido juzgado como buscador de tesoros, pudo vender la joya. En 1986, la joya de Middleham fue subastada por Sotheby's por 1,4 millones de libras. La licencia de exportación fue bloqueada, pero se aceptó la exposición del Museo de Yorkshire en York, que pretendía adquirir la joya. El Museo de Yorkshire consiguió adquirir el colgante en 1992, pagando 2,5 millones de libras, una cantidad récord por una pieza de orfebrería medieval. La suma se recaudó gracias a donativos. Gran parte de la cifra fue donada por el Fondo Conmemorativo del Patrimonio Nacional, que aportó 1,7 millones de libras. Número 11 Encuentra un botín de oro de 100,000 libras mientras buscaba el anillo de boda de su pareja. Ocurrió en Irlanda. Paul Reinhardt, de 44 años, perdió su anillo de boda e inició una ardua búsqueda utilizando un detector de metales en compañía de su amigo Michael Gwini. Pero en lugar de encontrar el preciado anillo, encontraron un tesoro enterrado del siglo XVI. El increíble descubrimiento tuvo lugar el 29 de octubre de 2022 en Belly Castle, Irlanda del Norte. Este par de amigos con un simple detector de metales encontraron un tesoro que cambiaría sus vidas drásticamente para siempre. Se trata de una historia digna de una película de aventuras o de piratas similar a las que vemos en la gran pantalla. Solo que esta vez es totalmente verídica y, cuanto menos, divertida. Aquel día crucial, los dos amigos fueron en busca del anillo de boda a un campo en el que habían estado anteriormente. Una vez en el lugar, Paul Reinhardt y Michael Gwini empezaron la búsqueda utilizando un detector de metales. Pero nunca esperaron encontrar algo tan increíble en una operación tan sencilla y mundana para ellos como buscar un anillo. En un segundo, justo después de que su detector de metales empezara a pitar sin control, ambos se convirtieron en hombres ricos. Se calcula que uno de los objetos del tesoro, una moneda ultra rara de Enrique VIII, vale por sí solo 5.000 libras. Número 10. Se encuentran las gemas de tanzanita más grandes jamás registradas. Un agricultor africano se ha hecho millonario de la noche a la mañana tras desenterrar accidentalmente dos enormes bloques de tanzanita. Una de las gemas más raras del mundo, con un peso total aproximado de 14 kilogramos. El 24 de junio de 2020, un agricultor y minero ocasional tanzano llamado Saniniu Lyser descubrió las dos piedras de tanzanita más grandes encontradas hasta la fecha. La primera pesaba 9,27 kilogramos y la segunda 5,1 kilogramos, por las que recibió un pago del gobierno de casi 3 millones y medio de dólares. El anterior mayor hallazgo de esta piedra pesaba poco más de 3 kilos. Concretamente, el Ministerio de Finanzas y el Banco de Tanzania decidieron comprarlas y pagaron al minero un cheque de 7.740 millones de chelines tanzanos, aproximadamente 3,34 millones de dólares al cambio. El minero accidental tiene cuatro esposas y 30 hijos y asegura que utilizará el dinero para construir una escuela y un centro comercial para su comunidad. De momento, también ha obtenido una licencia para extraer esta piedra en una zona que el gobierno protegió hace unos años con un muro perimetral para disuadir a los ilegales. La tanzanita es la variedad azul morada del mineral zoicita descubierto en las colinas Mererani de la región de Maniara, en el norte de Tanzania, en 1967. Fue la empresa Tiffany & Co. la que le dio su nombre, inspirándose en Tanzania. Debido a su dureza relativamente baja, suele engarzarse en collares y pendientes. Número 9. 60 coches antiguos que valen al menos 12 millones de libras encontrados tras 50 años de abandono. El sueño de cualquier coleccionista de coches ha sido descubierto en una granja francesa de Poitou-Charentes. 60 coches de coleccionista extremadamente raros han sido rescatados del olvido, y su valor asciende a millones. Bajo montones de revistas y periódicos viejos, estas preciosas joyas esperaban pacientemente, olvidadas bajo oxidados cobertizos de chapa ondulada durante más de 50 años. Los coches fueron recogidos originalmente, entre los años 30 y 50, por Roger Bailón, un empresario que pretendía restaurarlos para exponerlos en un museo. Cuando su negocio quebró, se vio obligado a vender la mitad de su colección, y los 60 coches restantes se guardaron en cobertizos de la granja. El señor Bailón murió en 2004, y su hijo Jax, que no tenía ningún interés en los coches, los heredó. Tras el fallecimiento de Jax en 2013, los nietos del señor Bailón supieron de su herencia y se quedaron atónitos, sin saber que los coches aún existían. Organizaron la subasta del tesoro en febrero de 2015. Este tipo de descubrimiento no ocurre a menudo. Expertos coleccionistas han comparado el hallazgo con la experiencia de Lord Carrington y Howard Carter al entrar en la tumba de Tutankamón. La principal atracción de la subasta fue un raro Ferrari 250 GT SWV California Spider, que entró 13 veces en la lista de los 100 coches más caros jamás vendidos. Anteriormente había pertenecido al actor francés Gerard Blaine, y más tarde fue vendido su compatriota Alain Delon, antes de ser encontrado en la granja. El Ferrari California Spider de 1961, con sus faros cubiertos, es uno de los 37 únicos ejemplares del modelo. Los historiadores pudieron documentar los otros 36, pero este se había dado por perdido. Número 8. Vómito de ballena. ¿Has oído alguna vez una historia en la que un humilde y pobre pescador se hace rico de la noche a la mañana, gracias a un montón de vómito? ¿No? Pues sigue viendo este video. ¡Hay una primera vez para todo! Naron Pitesharag, un pescador nacido en Tailandia, relata el momento exacto en que vio un extraño objeto flotante en el mar que cambiaría su vida. A pesar de su extraña apariencia, el pescador dice que decidió ir a investigar. Sin saber lo que era, decidió llevar la textura acerosa a su casa para solicitar el análisis de un experto. ¡Era vómito de ballena! La sustancia la producen los cachalotes, un mamífero marino similar a las ballenas. El vómito encontrado, según los expertos, es una secreción que expulsan a estos enormes animales con el fin de facilitar el paso de objetos grandes y afilados por su aparato digestivo. El vómito se solidifica y queda flotando en el océano. Al principio tiene un olor desagradable, pero cuando se seca, empieza a desprender un aroma dulce. El producto es muy apreciado porque se utiliza en la fabricación de perfumes por su durabilidad. Cada kilo está valorado en unos $47,322. La sustancia pesa 30 kilogramos, lo que significa que por todo podría ganar más de un millón. Número 7 El tesoro de V-Dale Dos personas con sus buscadores de metales descubrieron un singular tesoro vikingo enterrado en Inglaterra. Stuart Campbell y Steve Caswell encontraron lo que ahora se conoce como el tesoro de V-Dale en mayo de 2012. Entre los objetos que descubrieron se encuentran una empuñadura de espada de oro y un anillo y collar de plata, de los que nunca se había tenido constancia. El tesoro de V-Dale es un tesoro de 48 objetos de plata y oro que se remontan a finales del siglo IX y principios del décimo después de Cristo. El tesoro incluye collares, brazaletes, plata en bruto y lingotes. Fue descubierto el 22 de mayo de 2012 en un campo cercano a V-Dale, North Yorkshire y denunciado a través del Plan de Antigüedades Portátiles. Tras una exitosa campaña de financiación pública, el tesoro fue finalmente adquirido por el Museo de Yorkshire por 50.000 libras. De este modo, todavía puede ser accesible al público. El tesoro fue declarado Tesoro en virtud de la Ley de Tesoro de 1996. Representa la magnitud de las conexiones internacionales en el Período Alto Medieval, con influencias rusas e irlandesas entre elementos anglosajones y angloescandinavos. Lo que ya de por sí es raro e interesante. La falta de monedas en este tesoro muestra la economía de peso en lingotes que se utilizaba a finales del siglo IX después de Cristo. Número 6 Original de Rockwell encontrado detrás de una pared Norman Rockwell es un querido e importante pintor e ilustrador folclórico estadounidense del siglo XX. Sus obras originales se venden por grandes sumas de dinero. Eso es importante para esta historia. Uno de sus cuadros más pintados, y no uno cualquiera, sino el titulado Rompiendo los lazos del hogar, que resulta ser uno de sus más famosos, fue encontrado detrás de una pared falsa en casa de su propietario. Esto demostró que la versión que el propietario había exhibido durante mucho tiempo no era más que una falsificación. El propietario, Donald Tracks Sr., que también era ilustrador, hizo una copia del célebre cuadro a principios de los años 70, décadas después de comprar el original y convertirlo en la pieza central de su extensa colección de arte. Donald Tracks Jr., el hijo, asegura que no había ningún motivo económico detrás de las acciones de su padre. El mundo solo se enteró de que había estado contemplando una falsificación después de que Donald Tracks Sr. falleciera a los 89 años de edad. El cuadro, Rompiendo los lazos del hogar, muestra a un padre y a su hijo sentados en el estribo de un camión, cuando el chico está a punto de marcharse a la universidad. Los estudiosos del famoso pintor consideran este lienzo una de sus mejores obras. 5. El diamante del Tío Sam Esta joya es conocida por ser el mayor diamante jamás descubierto en Estados Unidos. Fue recogido en 1924 en Murfreesboro, Arkansas, en la mina de tubos de Prairie Creek, que posteriormente pasó a llamarse Parque Estatal del Cráter de los Diamantes debido a la cantidad de ellos que se encontraron en el lugar. Fue Wesley Oly Basham quien lo halló, un trabajador de la Arkansas Diamond Corporation, y el diamante recibió el nombre de su apodo Tío Sam. El diamante en bruto poseía 40,23 kilates y fue tallado por Schenck en Van Halen en Nueva York. Era tan increíblemente duro que lo único que podía tallarlo era el polvo de otros diamantes de la misma región. El Tío Sam tuvo que ser facetado dos veces. El resultado fue una magnífica gema de 12,42 kilates de talla esmeralda con un tenue color amarillo, aunque la gente debe describirlo como blanco brillante con un matiz rosado. El Tío Sam era propiedad de los joyeros Pekin de la Quinta Avenida de Nueva York. Pekin la cedió al Museo Americano de Historia Natural para su exposición y almacenamiento temporales. Y finalmente, en 1971, fue adquirido por un marchante de Boston, Sidney De Jong, y vendido por 150 mil dólares, lo que equivale a un millón de dólares en el 2021, a un coleccionista privado anónimo. Número 4. La sudadera de Vince Lombardi. Para quienes no sigan el fútbol americano, Vincent Thomas Lombardi fue un entrenador de fútbol y ejecutivo de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Muchos lo consideran el mejor entrenador de la historia del fútbol americano, y se le reconoce como uno de los mejores entrenadores y líderes de la historia de todos los deportes estadounidenses. Así que, como puedes ver, es todo un héroe en Estados Unidos. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, esta historia es absolutamente demencial. Un jersey de West Point que perteneció a la leyenda del fútbol americano se compró en una tienda Goodwill por 58 céntimos, y se vendió por bastante más. Sean y Ricky McAvoy, de Knoxville, Tennessee, lo compraron en junio de 2014, pensando que era simplemente una chaqueta de calentamiento de baloncesto. Resulta que Lombardi poseía la chaqueta cuando entrenaba en West Point de 1949 a 1953. Sin saberlo, acababan de comprar un tesoro de la historia del deporte estadounidense, tanto que se vendió por 43.020 dólares en una subasta de Heritage. Al principio, los McAvoy no vieron la etiqueta de Lombardi cuando salieron de la tienda con la sudadera. No podrían haber establecido una conexión. Más tarde, la señorita McAvoy la vio, pero no sabía de quién podría tratarse. Pero la historia no acaba ahí. Meses después, McAvoy se tropezó con un documental sobre Lombardi y vio una foto del legendario entrenador con la sudadera que había comprado. Fue entonces cuando volvió a buscar el artículo y vio el nombre en la parte posterior del jersey. Junto a la zona del cuello. Número 3 Un pescador encontró una perla gigante valorada en 100 millones de dólares y la guardó bajo su cama durante 10 años. Un pescador filipino encontró una perla de 34 kilos en aguas de la isla de Palawan y la guardó bajo su cama durante 10 años como talismán. La perla ostra de 34 kilos es la mayor descubierta en el mundo. Con el tiempo tuvo que mudarse y eso fue lo que hizo que la enorme perla saliera a la luz. Una pariente del pescador, Aileen Cynthia Amurao, que trabaja en la Oficina Provincial de Turismo, decidió llevarla al Ayuntamiento de Puerto Princesa, la capital de la provincia. Amurao indicó en unas declaraciones que al principio confundió la concreción de 61 centímetros de ancho, por 21 de largo, con un coral extraído del fondo marino. El humilde pescador no tenía ni idea de lo valioso que era su talismán. Número 2. Tesoro vikingo desenterrado en Escocia. Derek McLennan es un hombre muy afortunado. Es un hombre de negocios jubilado de Ayrshire y en septiembre de 2014 hizo el descubrimiento de su vida. Todo ocurrió en un campo de Dumfrieshire al suroeste de Escocia, donde desenterró un tesoro vikingo. El tesoro en cuestión tampoco es un botín pequeño. En total se recuperaron más de 100 objetos, entre ellos brazaletes, una cruz y algunos broches. Además, cuando los expertos tuvieron ocasión de examinarlo, llegaron a la conclusión de que el hallazgo es uno de los botines vikingos más importantes jamás encontrados en Escocia. Tanto que se cree que los objetos valen una suma de seis cifras. La cruz de plata parece ser la joya de la corona del tesoro. Es una cruz cristiana primitiva que se cree que data del siglo IX o X. Es de plata maciza con decoraciones esmaltadas, lo cual es muy poco habitual. El botín también incluía una vasija carolingia muy grande con una capa todavía en su sitio, que podría muy bien ser la mayor jamás recuperada. 1. Un niño de 13 años acaba de descubrir un tesoro real de mil años de antigüedad. ¿Cuál fue el logro del que te sentías más orgulloso cuando tenías 13 años? 2. Digas lo que digas, probablemente no se compare con lo que descubrió este chico. Encontró un alijo de monedas y tesoros enterrados que pertenecieron nada menos que al rey Harald de Dinamarca, del siglo X. Se llama Malashnitschenko y es un chico muy afortunado. Durante una excursión escolar a la isla alemana de Rügen en el Mar Báltico, decidió explorar un campo con su pequeño detector de metales. Su profesor, y también un ávido arqueólogo aficionado, estaba con él ese día. En cuanto el aparato empezó a pitar, ambos empezaron a cavar. Al principio pensaron que habían encontrado un vulgar trozo de aluminio. Afortunadamente, pronto se dieron cuenta de su error. ¡Era plata pura! En ese momento, ambos supieron que era un trabajo para expertos, así que llamaron a la Oficina Estatal de Arqueología, y acórdono a una zona enorme para realizar una excavación profesional adecuada. El último día, tanto el adolescente como el profesor fueron invitados a volver para participar en los procedimientos finales y revelar el tesoro en todo su esplendor. Como puedes ver, la suerte es algo misteriosa y caprichosa. Cualquiera puede tenerla, y quizá el próximo seas tú. ¿Alguna vez has encontrado algo interesante con tu detector de metales? ¡Cuéntanos en los comentarios! Además, echa un vistazo a otras cosas interesantes que aparecen en la pantalla ahora. ¡Hasta la próxima!